Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hola a todos, siempre grito, tomados Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla que... No sé si debo seguir diciendo que mi nombre es Carla o quizás debo parar No sé qué opinen ustedes, pero ya que están aquí Les cuento que hoy tengo el Ride or Die Tag El tag que hizo Jacqueline Hill con sus favoritos de los favoritos de la vida O sea, no podía vivir sin ellos Yo decidí hacerlo y tallar a algunas personitas Así que si tienes curiosidad de cuáles son mis productos Ride or Die Sigue viendo este video En el producto de primer, mi Ride or Die tiene que ser este De Make Up For Ever Este es el Step One Skin Equalizer, pero la base matificante Yo realmente tengo la piel mixta, así que quizás no lo necesito en toda mi cara Pero lo uso más que nada en la zona T y en esta área de aquí Y este primer hace que me dure mi maquillaje súper bien todo el tiempo No me puedo quejar de él, realmente lo he utilizado bastante tiempo Y lo tengo ya como desde hace un año Y pues no veo que se vaya acabando ni nada de eso Así que, yay, more bang for my buck Y mi base súper favorita, Holy Grail de los tiempos de los tiempos Amén Es esta base de NARS Ya se los había sacado en algunos videos de favoritos Esta es la All Day Luminous Weightless Foundation Y ese nombre tan largo Mi tono es el Ceylan, que es el Light 6 Realmente este tono yo siento que es perfecto para mi tono de piel Que yo soy bastante blanca porque realmente nunca tomo sol Y siempre digo, voy a tomar sol y nunca lo hago Esa es otra historia Pero este yo siento que es perfecto para mi tono de piel Es exactamente igual Se ve bien, me dura muchísimo Y no se siente en la piel O sea, es súper cómoda de usar Así que, si ustedes son de piel grasa Se las recomiendo porque esta base es la vida Y lo bueno es que tienen infinidad de tonos para todo el mundo Y mis concealers, pues súper favoritos de la vida, de la vida Es este concealer de NARS Este es el Radiant Creamy Concealer Que creo que está en todos los videos de Ride or Die de todo el mundo Pero es que es buenísimo El mío es en el tono Vanilla Este es el Light 2 Que realmente quizás pude haberme ido por un tono un poco más oscuro como el Custard Pero yo quería algo que fuera súper highlighting Y que fuera como que lo más highlight del mundo Así que me compré el Vanilla Pero no me puedo arrepentir Lo único que no me gusta Es que cada vez que lo abro Y lo saco Siento como que no tiene mucho No sé si soy yo la única que siente eso Este corrector Ride or Die Es buenísimo Lo único que también podría decir Es que cuando te lo pones Tienes como que difuminarlo rápido Porque de repente sientes que se va a secar como que muy muy rápido Y tienes como que Ir rápido con tu esponjita Pues no es como que Te lo puedes poner en ambos ojos Y después difuminarlo Porque entonces se ve como que Se secó este lado Y no has terminado este lado ¿Ustedes? ¿Me explico? O sea Ustedes me entendieron Y bueno Mi otro Rider Die Concealer Es uno que llegó realmente hace relativamente poco tiempo a mi canal Y es este de Tarte Este es el Shape Tape Contour Conceal Y Aló The hype is real En verdad Este es Buenísimo Es un súper buen corrector Es el tono Light Neutral A mí me cubre súper bien Se difumina realmente fácil Y el color es muy 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 acertado Al menos Para mi tono de piel El Light Neutral funciona súper bien Lo único que yo me viviré quejando en la eternidad Es qué pasó con este wand Siento que cuando me lo voy a poner es como demasiado Pone demasiado producto Pero bueno Puedo vivir con eso Realmente me encanta este corrector Y Son mis Holy Grail Se podría decir por el momento Mi polvo súper favorito Es este de Ben Nye Este es el Luxury Powder En el tono Banana Este polvo es súper famoso Realmente lo hizo famoso Kim Kardashian Porque ella lo llevó como que A la cúspide de la fama Pero este polvo es el polvo que yo utilizo Para sellar mi corrector Y también para mi rostro Aunque me he dado cuenta últimamente Quizás para sellar el corrector Si yo quiero que esté como que bien bright esta área No es el mejor polvo para eso Así que estoy dándole otra probadita Al de Air Spawn Pero realmente El que yo he amado Todos los tiempos De los tiempos es este Y lo he usado un montón Y tiene un montón Así que creo que esto nunca se va a acabar Y ahora en la categoría de bronzer Pues me he dado cuenta que tengo muchos favoritos de NARS Perdónenme pero es la realidad de mi vida Y bueno De bronzer favorito Tiene que ser este de aquí Este es el Laguna Pues no lo tengo separado Lo tengo aquí en esta paletita Pero es mi bronzer favorito Me parece que es súper favorecedor Para infinidad de tonos de piel Porque todo el mundo dice que lo ama No se ve nada naranjoso No se ve acartonado Es bello Y otro Ride or Die Que realmente yo lo amé por muchísimo tiempo Y lo sigo amando Porque todavía lo tengo Y lo sigo usando Pero creo que ya no se consigue Que este producto está descontinuado Pero tenía que mencionarlo Porque en verdad lo amaba Es este bronzer de Revlon Este es el Photo Ready En el tono Bronzed and Chic Como pueden ver Toque pan hace algún tiempo Y pues el bronzer sigue ahí Este es como que está dividido En cuatro tonos Desde un poquito más claros Hasta un poquito más oscuros Y este bronzer para diario Es súper bonito Se difumina súper bien Realmente funciona súper bien Mi blush Holy Grail De verdad Esto tiene estatus Holy Grail Es el Rocature de Benefit Yo jamás en mi vida había tocado pan Ni estaba cerca de tocar pan En un blush Pero en este ya pronto tocaré pan Realmente lo amo Pienso que es un blush Que va con todos tipos De look de ojos Es como muy No sé Es como bien neutro Pero se ve bien No sé cómo explicarlo Es un blush Que no importa lo que te pongas En los ojos Este blush combina No sé cómo es magia Pero me encanta Y en cuanto a highlights Tengo dos Bueno Mi Debo decir que es Holy Grail Porque siempre que pienso Es que un highlight Lo primero que se me viene A la mente Es este highlight Es el Mary Luminizer De Debalm Este que viene aquí Es un tono Bastante universal Y es súper Brillante O sea Es el que llevo usando Ahorita mismo Es más No le había dicho No les había dicho Que todos estos productos De mi ride or die Son los que estoy usando Hoy en mi rostro Espero que les guste Y este Es el iluminador Que llevo el día de hoy Es bastante potente O sea Este iluminador No es discreto Para nada Y mi otro highlight Súper favorito Es el primer highlight Que yo me compré En la vida O sea Esto tiene años De estar dando vueltas Por aquí Pero me encanta Me encanta Es este de Dior Este es el Powder Shimmer En el tono 002 Amber Diamond Cuando realmente Ni siquiera Los highlights Estaban de moda Yo me compré esto Y mírenlo Es como Va desde dorado A un tono Vainilla Es súper bonito Es bastante naturalito Pero se puede construir O sea que Tú lo puedes llevar Así como que muy suave O si quieres que se vea Poof In your face También lo puedes hacer Y también lo puedes utilizar Como sombra Si quieres realmente Este iluminador Es muy Muy versátil Y me gusta muchísimo Yo últimamente Lo he estado utilizando Bastante Y Este es mi favorito Porque lo amo Y fue el primero iluminador Que me compré En mi vida Hace mucho tiempo Y de mi máscara favorita Realmente no la tengo aquí Estoy en un momento Donde estoy probando Muchas máscaras Pero Mi máscara Holy 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 Grill Tiene que ser Verdaderamente Una máscara de L'Oreal Que voy a ver Si inserto la Y mi máscara Favorita De todos los tiempos Realmente tiene que ser Una máscara de L'Oreal Que no la tengo ahorita A ver Así que voy a insertar La imagen aquí Y es la máscara De L'Oreal Voluminous Million Lashes Esa máscara Tiene un montón De tiempo de existir Yo la utilicé Hace un buen par De años La compraba Y la compraba Y la compraba Y después como que Me metí en la película De probar Y probar Y probar Y como que me olvidé De ella Pero realmente Me gusta muchísimo Y mi otra favorita Que tampoco la tengo Ahorita mismo Es una máscara De Maybelline Aunque puedo decir Que todas las máscaras De Maybelline Me gustan Al final del día Pero realmente La que verdaderamente Me gusta más Es una que se llama Big Eyes Que tiene dos lados Que también voy a Poner la imagen aquí Es esta máscara Tiene dos lados Tiene un lado Para alargar las pestañas De arriba Y una para El lado de abajo Esa máscara Me fascina Y en El tema De lipstick Yo realmente Pasé una fase De mi vida Donde yo Odiaba Los lipsticks Creo que ya se los había Comentado antes Pero no me gustaban Para nada Sentía como que Era una cosa extraña Y después lo superé Y me volví una adicta Resumen Resumen de la historia Y tengo tres favoritos El primer favorito Es el que llevo Ahorita mismo Es este lipstick De Wet n Wild Este es el Spike with Rum Este tono Es bello Este es el 915B Y creo que ya Estos tonos Se pueden conseguir En Palamá Wet n Wild Lo venden En la rocha Pero este color Es el que llevo Ahorita mismo Y es demasiado bello Me fascina Me fascina Como se ve Es como No sé Se ve bien Y esos lipsticks Se manejan muy bien En los labios No se sienten como Muy cremosos Ni nada raro Mi segundo favorito Es este de Revlon Este es un Just Bitten Kissable Lip Balm Stain Y este es en el tono Honey Este labial Es como Muy neutro Realmente Es como Un tono Malva Y es ideal Para diario Estos labiales De Revlon A mi me fascinan Porque una vez Que se secan No se transfieren Y dejan como A medida que se van Gastando Dejan como Un halo de color Que se ve Muy muy bonito Así que Este tono Honey Me fascina Mi último Lipstick favorito De la vida Es uno de Milani Es este El 26 Nude Cream Es un nude Y es bello Es bello Demasiado hermoso Me encanta Este tono Me parece que se ve Súper bien Es un nude Que no se ve Como que llevas Corrector en los labios Es un nude rosadito Y también se consigue En Milani Y en Panamá Así que ya lo pueden adquirir Y ahora En la gama De Liquid Lipstick Liquid Lipstick Para mi Yo creo que Todo lo que es Liquid Lipstick En verdad me gusta mucho Porque es muy cómodo De llevarlo para mi Porque me lo pongo Me olvido No tengo que retocarlo Y pues puedo comer Puedo hacer Y realmente lo mantengo ahí Y de repente Si mi hijo me toca No es como que me corre Lipstick por toda la cara Así que Soy fan Voy a empezar Porque realmente Me he dado cuenta Que todos mis favoritos Son como nudes Discúlpeme Pero así soy yo Plain Y bueno El primer favorito Es este de Colourpop Que ya hasta se le borró Las letras Y es el tono Beeper Beeper Se ve hermoso Es demasiado bello Y Beeper Es clon De otro de mis favoritos Que yo tengo una mini tie aquí De los de Kat Von D Este es el tono Lolita Todo mundo lo ama Yo también Soy culpable De profesarle amor A este lipstick Pero estos dos Realmente son clon Así que Si no te quieres gastar Los 20 dólares Que vale el de Kat Von D Te puedes gastar 6 De Colourpop Y estás Lista El otro favorito Que puedo decir Que es un ride or die Porque desde que lo compré Lo he usado Religiosamente Y me encanta Como se ve Es este de Kylie Cosmetics En el tono Exposed Pero les puedo decir Que este tono Como que varía Según el tono De tus labios Porque hay gente Que se lo pone Y se le ve Como que muy claro Pero a mi realmente No se ve muy claro Me encanta como se ve Y es un nude ideal Y mi último Liquid lipstick Favorito de todos los tiempos Tiene que ser uno rojo Yo realmente Me encanta como se ven Los labios rojos Si yo en verdad Hiciera como que cosas En mi día a día Y estuviera como que muy activa Y estuviera como que no sé Como mi otro yo Usaría todos los días Un labial rojo Pero en verdad Esa no es la realidad Porque siento que Es algo que hay que mantener Y a veces siento que No puedo como que Commit A mantener un labial rojo Todo el día No sé si ustedes me entienden Así soy yo En fin Me encantan Los labiales rojos Y mi liquid lipstick Favorito Es este de Jeffree Star En el tono Red rum Esto dura Tan bien En los labios En verdad Este tipo tiene la fórmula Es muy buena Dura muy bien Huele muy bien Dan ganas de comerse esto Y tiene como un aplicador Diferente a los demás Que funciona Muy muy bien Ustedes pueden verlo ahí Y ahora en lip gloss Tengo dos lip gloss favoritos Y uno Es este de NYX Este de NYX Que tiene Mil años Realmente Ni siquiera se silla Viene en este packaging Este es el tono 129 beige Y huele Súper rico Y no sé por qué Se llama beige Realmente no Tiene nada de beige Es un rosita Y Yo me he comprado Como tres de estos lip gloss En la vida Yo no sé ya Ni siquiera si lo venden Todavía Es más Voy a hacer la investigación Y voy a fijarme Porque yo lo amo Mi segundo lip gloss favorito Es este de Revlon Este es en el tono 140 foil Y este lip gloss Es bello Es bello Porque es un poco más Como con brillitos Y si estás usando un labial Y te lo colocas Como en el centro Hace que tus labios Se vean como un poquito Más carnositos Y este lip gloss También Ya le cambiaron Hasta Yo creo que ya Esto le cambió La forma Del empaque Pero Escuchen esto O sea Este lip gloss Hace mi sonido Favorito del mundo Escúchenlo Escúchenlo Voy a acercarlo Al micrófono Para que puedan oír Miren Lo escucharon Ese sonido Llena mi corazón De felicidad Lo amo En cuanto a Pestañas falsas Mis favoritas Tienen que ser Wispies Todos los modelos De Wispies Los amo Pero en especial Estas dos Esta es de cremé Y esta es de mis adoro Estas realmente Se consiguen en Panamá Y son las pestañas Más cómodas Del mundo Se ven súper naturales Y se ven súper lindas Es más Yo las he usado Y se me ha acercado Gente y me ha preguntado Es que Carla Tienes extensión de pestañas Y yo como que No Son pestañas falsas Y by the way Son súper baratas Y en cuanto a Eyeshadow palettes O paletas de sombras Sin duda Yo he usado Una infinidad De paletas De sombras Y hay muchas Que amo Pero mis Write or die Mis paletas Que son Las paletas Que siempre están Ahí para mí Son estas dos La Lorac Pro Que creo que no es sorpresa Para nadie Que yo le profese Tanto amor Porque siempre que alguien Me pregunta ¿Qué paleta me recomiendas? Yo le digo La Lorac Pro Sin duda La primera Es la mejor Aunque han salido Otras que también Me llaman la atención Esta es mi vida O sea Miren esto La primera fila Son tonos mate La segunda fila Tienen brillos Pero los colores Son perfectos Son ideales Tanto para diario Como para salir Y es una paleta Muy favorecedora Es la única paleta De la vida Donde he tocado pan En una sombra En esta de aquí En el tono taupe Y yo me traumaticé Tanto que había tocado pan Que me puse a investigar Si en verdad Vendían esa sombra suelta Y no la venden No la venden suelta O sea Que no sé Que voy a hacer El día que se acabe Me tendré que comprar Otra paleta Solo por ese tono Realmente es perfecta Es la que estoy usando Ahorita mismo Y yo la amo Esta paleta Es la vida Lorac Hizo algo muy bien El día que sacó Esta paleta A mí esta paleta Me parece que Mata a las naked Mata todas esas paletas Ella es la mejor Y mi otra paleta Súper favorita Es esta de D-Balm Ya la han visto En otros videos míos Ya tiene su tiempo De andar por aquí Pero son sombras Únicamente mate Como dice el nombre Mid matte nude Miren esto Primero Que las sombras Son enormes La calidad es increíble Son bellas Y no sé Yo me enamoré De esta paleta Me sigo enamorando De esta paleta Siempre que No tengo sombras mate De donde agarrar Para difuminar Me voy a ella Y siempre regreso a ella Y la sigo amando Una y otra vez Y además de eso Trae un súper espejo Así que esta paleta De D-Balm Es la vida D-Balm Categoría de Setting Sprays Tengo dos favoritos El primero Es uno que Tiene muchísimas funciones Es este de MAC Es el Fix Plus Y esto no solo Es un Setting Spray Aunque realmente Este no fija Tanto el maquillaje Este spray Lo que hace Es que tiene como Un efecto Que ningún otro spray Lo tiene O sea Tú te lo echas Y esto como que Funde Los polvos Y hacen que se vean Como una segunda piel Hace que todo Se vea como muy acabado Y me fascina O sea Esto le da una razón A mi vida Yo soy una persona Que hace las cosas Como que muy metódicamente Y el hecho de tener Un paso final Que haga todo eso A mí me completa Me hace feliz Así que Este Setting Spray De MAC Es uno de mis favoritos Me he comprado como tres Este es el tercer bote De estos Y los amo Y mi otro Setting Spray favorito Que ya se me acabó Y literalmente Casi que lo tuve que sacar De la basura Es este de Kat Von D Este es el Lock and Load Y este Sí que fija El maquillaje Esto Realmente lo sella Hace que no vaya Para ningún lugar Y huele súper rico A pepino Sé que ya le cambiaron La presentación Ahora viene como En una botellita Más gordita Y eso me preocupa Porque no sé Si le habrán cambiado También la fórmula Espero que sea igual De bueno Así que lo tengo que probar Y contarles Qué tal me va con ese Y en la última categoría De este video Está Tu perfume Ride or Die Si ustedes vieron El video De mi colección De perfumes Ya saben cuál es La respuesta A esta pregunta Porque Les hablé De todos los perfumes Que tengo Aunque últimamente Hay un par de perfumes Nuevos Que se han agregado A mi colección Pero Este perfume Es el Toast Touch Este perfume Desde que salió Por ahí en el 2006 Yo lo compré Y se volvió Como parte De mi vida La gente que me conoce Lo huele Y dicen Es que Ay ese perfume Huele a Carla Es que yo literalmente Usaba este perfume Todos los días De mi vida Por muchísimos años Es uno de esos olores Que realmente Te trae súper buenos recuerdos Y huele Demasiado rico O sea Yo podría definir Este olor Como Es como un olor sexy No sé Es un olor Como Cisenso Alón No sé qué tiene Pero es demasiado Rico Y es bastante floral Sé que una de las notas principales Es el jazmín Que a mi me fascina El olor del jazmín Así que Creo que por eso Amo tanto este perfume Pero no hay ningún perfume En el mundo Que se compare con este Es más Todo el mundo Huele a este perfume Y dicen Ah huele a Carla Huele a Carla Huele a Carla Es mi olor O sea Si huelen esto Acuérdense de mí Soy yo una botella Esos son mis productos Ride or Die O Holy Grail O como les quieran decir Realmente son los productos Que yo utilizo Siempre que yo quiero algo Que sea Que no me falle Voy a ellos Realmente son muy buenos Cumplen su función Y creo que tengo como un tema Tengo muchos como de NARS Y tengo muchos como de D-Bone Pero bueno Es lo que realmente me gusta Es lo que realmente les recomiendo Y es lo que uso sin falta Siempre que necesito Verme on point Así que Ya saben Espero que les guste Este tag Y voy a taggear A mi amiga Janet Que by the way Ya está aquí Así que La voy a acercar a este video Dije Ya Y También quisiera taggear Pues a todas las otras personas Por ejemplo A Estefania Varela Si ves mi video Me gustaría Que hicieras este tag Y si tú estás viendo este video Y pues Quieres hacer este tag Ya sea en tu Instagram O en un video en YouTube O en tu blog Te taggeo a ti Que estás ahí Pues para que lo hagas Y me comentes Y me taggees A mí también También te taggeo Para que dejes Todos tus productos Ride or Die Y me taggees a mí también Porque me muero Por ver todos los Ride or Die De todo el mundo Realmente estoy adicta A ver este tipo de videos Y a ver este tipo de Comentarios en vlogs Porque me encanta ver Qué es lo que les sirve A las personas Para tener como que Otras ideas De otros productos Que puedo probar Así que Ya saben Están todos taggeados Y bueno Espero que les haya gustado el video Espero seguirlos viendo por aquí Y les mando un besote enorme Y nos vemos en el próximo Bye Bye